en la tecla la edición de la foto. Vos la descubrí siempre encima, la tenés de hija. Pero no lo hago de mala, lo que pasa es que veo que edita tan mal que digo, no, Wanda, dale, si vos hacés zoom en esta parte de acá, se ve que está la línea como así. Y no puede ser que el piso esté mal hecho. ¿Vos decís? Que el piso va, dale, pampito. ¿Qué decís vos? Como que se achica las piernas. Y ella tiene un lomazo. Es joven, de verdad tiene un lomazo. Le voy a dar un consejo a Wanda. Hay una aplicación que es mucho mejor para hacer esto bien. ¿Cuál es? Que se llama You Come Perfect. Ay, You Come Perfect. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Tú puedes estar perfecto. Tú eres perfecto. No significa no, Carmen. Tú puedes. Tú eres. You are es el verbo to be. Ah, pero no te escuché bien. No sé que era can. You are, you are. Es you. Uuuh, ya está, ya está, ya está, ya está. Salimos a todos lados, ya está. No habremos más ningún idioma. Que casi hablamos de español. De casualidad español. El castellano. Así que nunca más. Se hace pis. Se hace pis. Me muero que se hace pis. No puede ser. You come perfecto. Yo escuché You Come, yes you are. No, no, tenés razón. No, no, tú le vas a soltarme. No, 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 no. ¿Qué es? Ah, Cam, de Cam, Cam. Sí, compadre, no voy a ser pis. Que tú puedes transformarte. Que puede ser perfecta. Vamos a olvidar esto de vuelta. Qué desante. Ah, de cámara, Cam. Qué desante. El problema es ella, que pronuncia mal, y yo entiendo mal. Yo no tengo problema con inglés. Es ella que pronuncia mal. Bueno, hoy tengo inglés encima. pero Wanda esa es mucho mejor porque acá también si le haces zoom se puede hacer zoom en esta tiene acá, mira, todo mal recortado volados puede ser que la máquina esté torcida dale, pampitos, se derritió los cam volados bueno, esa aplicación vas a ver que no te va a pasar esto esto no sucede fíjate ahí, está como el hierro torcido bueno, igual la bancamos a Wanda me parece divina ella es divina es joven, es bella puesto número 3 el posteo de Nicole